Este video que inundó las redes sociales y que muestra cómo las aguas lluvias corrieron por las instalaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López en uno de los últimos aguaceros caídos sobre la ciudad encontró la respuesta de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar. Departamento Técnico de Endupar hace presencia en problemática de rebosamiento del Hospital Rosario Pumarejo de López. Por la que tapó el sistema de recolección de aguas lluvias, de mucha basura, muchos pitillos, generan cierto tipo de tapones que no dejan que el agua lluvia siga su curso, siga su arena. Entonces lo que se generó fue que se acumuló el agua aquí afuera y como el hospital está en la parte más baja, hacia allá fue que fue a evacuar el agua lluvia. En el pozo de inspección se encontraron bolsas y pitillos, elementos que afectaron el sistema. Hacemos un llamado a la comunidad a hacer un buen uso del alcantarillado.